importante república dominicana o en el gobierno dominicano comienza ya de forma más agresiva la desescalada y ya el presidente de la república ayer decretó el fin del toque de queda en la provincia la altagracia y el distrito nacional porque ambas ya han llegado a un nivel de vacunación del 70 por ciento segunda dosis 70 por ciento por lo que a partir del lunes no de hoy el lunes después del domingo inicia ya un nuevo régimen en el cual no hay toque de queda no hay limitación al horario de circulación y de apertura de los negocios aunque se mantienen algunas disposiciones sobre todo de celebración de eventos donde se lo mueren personas para los cuales que pedir permiso y de venta de bebidas alcohólicas que termina a las 12 de la noche o sea en lugares públicos de o privados de uso público no se permitirá venta de bebidas después de las 12 de la noche y hasta las 5 de la mañana del día siguiente pero yo pienso que no se va a beber a las 12 de la noche ya regularmente ya no tiene alguna ambigüedad de ahí boca el asunto de el distrito y la provincia no hay ambigüedad freddy y el distrito una cosa provincia es otra que hay una interacción eso es otra cosa hay una interacción por ejemplo esa gente que vive en el 9 en es verdad no pueden no pueden trabajar de este lado no pueden otra pero el toque de queda recuérdese que ahora mismo está hasta las 11 de la noche o sea que no es tampoco la diferencia muy grande pero el asunto es que el distrito nacional es una cosa la provincia de santo domingo es otra si el que vive en herrera del teteo que acaba las 11 el que vive santo domingo puede amanecer en su teteo es la diferencia y la policía verá como impone alguna diferenciación hay como no maneja pero hay que considerar una ambigüedad no pero freddy tiene razón pero poca sí porque la ambigüedad pero la razón que le doy a usted y no es una broma es que en el caso del distrito del gran santo domingo hay hay eso no sabe que estoy en el distrito de todos en la provincia el country club de la provincia porque es que algún día tenemos que revisar eso y aquí se hizo un disparate con lo de la creación de la provincia porque se hizo sobre una demarcación muy complicada y parte casi a ropa el distrito y mucha gente no lo entiende todavía mucha gente cree que el country por ejemplo está en el distrito de la provincia en la provincia no está en el distrito yo creo que en algún momento y torte rutiner que fue una nueva constitucional exacto también en torte rutiner pero con tirso media ricard que en paz de cáncer tuvieron mucho que ver con ese proyecto con la división incluso hay un planteamiento para seguir trabajando sobre la otra división de santo domingo porque se entiende que la población que hoy tiene la provincia de santo domingo es una población muy numerosa y que se dificulta dar los servicios públicos de manera adecuada a partir de esa situación eso habría que verlo yo siempre he estado puesto a la a la repartidera a seguir despedazando el territorio pero bueno creo que habrá confusión en algún momento cuando la gente quiere interpretar lo del decreto del presidente de la república de ayer y no hay duda que la policía tendrá que actuar pero digo yo es hasta las 11 de la noche el toque de queda pero la circulación está hasta la una si usted no ha resuelto lo que te va a resolver hasta la una de la mañana que actúe en el medio claro usted seré no está policía usted periodista usted que ya que usted en el medio y un periodista porque la gente sabe que si en el caso de los periodistas la gente debe saber porque la gente si sabe o entiende el papel de la policía de la guardia pero hay periodistas que trabajan en medio que tienen que hacer el cierre por ejemplo los periódicos y en algunos canales de televisión que tienen emisiones tarde en la noche y tienen que irse a su casa hoy en la madrugada nosotros nosotros por ejemplo que hay que hay gente de la de nosotros que salen las 4 de la mañana de su casa parte del equipo a las 4 de la mañana y la hora es a partir de las 5 según establece el toque de queda por eso hay una dispensa para ese tipo de personal pero digo en ese en ese caso se entiende que usted esté en la calle en la madrugada verdad yo salgo de mi casa y mis compañeros salimos de pronto madrugada pero tenemos una justificación y eso está claramente establecido incluso en las disposiciones oficiales que hacen excepción al momento de establecer quiénes pueden circular y quiénes no ahora que no se está diciendo eso pero no se está diciendo que andamos bien o que hemos mejorado en el distrito y que hemos mejorado en la provincia de altagracia que fue la primera de todas las provincias en ser evaluada como que había pasado con buenas notas las medidas que había dispuesto el protocolo que había dispuesto el gobierno incluyendo la última etapa que la que tenía que ver con el proceso de vacunación y eso nos dice que estaremos en condición de recibir turistas para esa parte y también nos dice que la gente de acá del distrito donde estamos nosotros ahora podemos tener alguna tranquilidad una relativa tranquilidad y digo relativa tranquilidad a partir de esto que voy a decir que voy a comentar en algunas ciudades en algunos países se eliminaron las restricciones y en esos países volvieron las restricciones en esas ciudades volvieron las restricciones sobre todo a partir de la variante delta hoy la prensa dominicana habla de lo que está ocurriendo en los eeuu dice que ha vuelto los hospitales han vuelto los hospitales a tener a tener el nivel de ocupación que tuvieron para el invierno por la variante delta que ya hemos comentado aquí que tiene una un elemento muy que la hace muy complicado y es la facilidad para el contagio dicen que tiene una facilidad de un 225 por ciento por encima de la variante inicial el kobe 19 cuando se manifestó por primera vez que ha tenido mutaciones que ha venido con otras variantes y la delta es la de mayor nivel de contagio entonces lo que quiero decir lo que estoy diciendo es tenemos que estar contentos con lo que ocurre hoy en el distrito y lo que ocurre en la provincia de altagracia más no podemos pensar que eso quizás sea definitivo eso llama a que nos cuidemos y llama a que la parte de la población que no se ha vacunado en la provincia de altagracia y en el distrito lo haga ya se está estableciendo en algunos en algunos países restricciones para que la gente pueda acceder a sitios públicos gente que para que pueda ir a la biblioteca para que puedan ir al teatro para que puedan ir a los restaurantes ya le están exigiendo la tarjetita que indica que usted tiene por lo menos dos vacunas entonces si sabemos eso aquí se puede establecer eso también en cualquier momento entonces vamos a insistir con que la parte de la población que no se ha vacunado se vacune y a propósito de el distrito no quiero dejar pasar el distrito nosotros que hemos estado hablando últimamente del tema turismo que lo referíamos a partir de un acto oficial para hablar de lo que había lo que ha ocurrido lo que está ocurriendo en el sector turismo y yo hacía referencia de que esto será mucho mayor y mejor cuando nosotros logremos prepararnos para el turismo chino y la gente sabe que el turismo chino es turismo religioso el turismo cultural es turismo de compra y demás el periódico diario libre trae en la portada una una fotografía con un pie que me llamó mucho la atención y que no quiero dejar pasar para que los citadinos para que la gente del distrito entiendan por el potencial que tenemos aquí y digo más para que la gente de la república entera entienda el potencial que tiene república dominicana por donde inició la civilización por donde inició américa la fotografía del diario libre a ver si burgo me ayuda que es la foto que está en la portada quiero leer el pie porque me pareció una un recordatorio magnífico para nosotros para el país dice santo domingo ciudad de tesoros coloniales la ciudad de santo domingo de guzmán a 525 años de su fundación exhibe y conserva valiosos edificios coloniales emblemáticos como la basílica menor de santa maría de la encarnación conocida como catedral primada de américa el alcázar de colón primer castillo del nuevo mundo y morada del virrey de las indias donde llegó colón y el monasterio de san francisco del que sólo quedan las ruinas obras que conforman la ciudad colonial que por su valor histórico fue declarada por la unesco en el año 1990 patrimonio de la humanidad ese tipo de cosas nos hacen una ciudad especial y con un atractivo histórico sumamente valioso por eso digo qué bueno que santo domingo hoy está totalmente abierto la parte del distrito para que también podamos recibir turistas que está de cumpleaños mañana la capital así el 5 de agosto de mil y 494 si no me equivoco la fundación de la santo domingo tenemos cuántos años 527 525 entonces con el 96 y 96 y el relativo al cob y esto queda ni apunta de la variante delta ciertamente eeuu hoy está muy atento al tema de la variante delta pero insistir en que todavía incluso eeuu está bregando con lo que el propio presidente va le llamó la pandemia de los no vacunados la cantidad de personas que está hospitalizada hoy en eeuu que ha sido contagiada por el virus es inmensamente desproporcionado el no vacunado estamos hablando sobre el 90 por ciento en algunos casos algunos estados sobre el 99 por ciento en el caso de las hospitalizaciones casi el total 99 por ciento de esas personas no vacunadas para no decir las muertes la oves así lo establece el 99 y punto y algo por ciento de los que están muriendo ahora por kobe es persona que no ha recibido una sola 2 y es entonces el caso de eeuu que tiene abundancia de vacunas que le está ofreciendo como república dominicana en programas gratuitos que la gente va a un walmart y se vacuna como aquí que va a un banco y se puede vacunar bueno ya llegó el punto esa pared en el principio se pensó proyecto de un grupo de personas anti vacunas que vi metido en esta serie de compilaciones de redes sociales que creen que esa vacuna eso es un chique le va a meter bill gates y demás cantidades disparates entonces no se vacunan y están entonces siendo afectados por la variante delta que como dania explicaba su nivel de contagio es exponencialmente superior a las otras variantes que hemos tenido con que lidiar con el kobe en eeuu hoy ese es el problema sin embargo el propio doctor fauci habló de que ya no vuelve para estar confinamiento algunos estados los que están tomando dos medidas una de obligar a la gente a vacunar y la mascarilla y el uso de mascarilla en lugares cerrados pero básicamente lo que está planteado hoy en eeuu es decisiones federales y estatales para obligar a la gente a vacunarse para acceder a lugares para recibir servicios y para poder digamos vivir su vida de forma normal y motivando con regalo a lo que no se han vacinado sigue motivando con regalo que desde el principio pero ya está pasando la parte coercitiva si hay el tema el tema de sanción se colocó sobre la mesa los eeuu para los no vacunados y no se habla de volver atrás entonces he dicho esto otra oportunidad para extrapolar la república dominicana pienso que ese será nuestro escenario por un lado el ejemplo de la alta gracia y el distrito debe ser motivación para la provincia para santiago para la vega para puerto plata para araona y san juan que se vayan a vacunar se acudan a los centros de vacunación de cristóbal por ejemplo que están en la cola mucha gente me dice que se ha vacunado aquí bueno pues entonces que actualiza su dato allá y que se vacunen para que puedan volver a la normalidad es el primer mensaje y el segundo es que república dominicana no debe volver atrás sino que quien se va a quedar atrás usted si no se vacuna usted que va a quedar internos usted que va a sufrir las consecuencias de padecer una enfermedad que a su compañero de trabajo a sus relacionados porque usted irresponsablemente no ha acudido al llamado de vacunación mira en el día de ayer para dar el dato y concluir ahí con este tema en el día de ayer el índice de contagio en república dominicana fue el índice de positividad de 6.6 por ciento apenas 190 casos nuevos y no creo que hayamos tenido un punto tan bajo desde que inició la pandemia hablando tal que posiblemente los últimos 14 o 15 meses estemos en el piso de la curva más grande y eso tenemos que preservar el domingo está muy en 10 la positividad de las últimas cuatro semanas la positividad calculada ya se habla de un 9 por ciento si estamos en un piso de la curva hay que continuar se ha aperturado es cierto es importante la economía lo necesita el país no necesita pero hay continuar actuando con responsabilidad para mantener esos niveles porque aunque yo estoy convencido que no podemos volver atrás y no creo que volvamos atrás a nivel de confinamientos hay que evitar el sistema sanitario sufra consecuencias importantes que lo estrese más allá de sus capacidades decía que estados unidos tiene una actitud tan agresiva con el asunto de la vacuna que desde ayer se está vacunando en las ciudades fronterizas en méxico están vacunando del otro lado en tijuana por ejemplo esa gente que cruza todos los días para san diego lo está vacunando está obtido en su territorio y en el paso techa también ciudad juárez puesto vacunaciones norteamericanas para lo que vienen cruzan van y vienen esa gente tiene que estar vacunada y así estados unidos el problema que tienes es ahora mismo de la gente que no se ha querido vacunar porque vacuna ellos les sobran les sobran tanta que está mandando para acá y aquí llegaron aquí también aquí tenemos tres millones de vacunas de sinovac en esto ya llegaron a traer un millón de hay un millón de países ya o sea que aquí vacunas hay y los centros están acudiendo la gente vacunarse vacío tan vacío los centros miren